Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia de la gratitud. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progrío, fundador de la Academia del Progreso, fundador de Líderes del Progreso en Acción y tonfitrión del programa Progresando Ando. A diario se nos presentan problemas cotidianos que en algunos casos nos parecen abrumadores y en muchos casos nos paralizan al punto de que no sabemos qué hacer y no tenemos ni idea de cómo solucionarlo. ¿Qué te parecería si pudieras utilizar el poder de la gratitud para encontrar soluciones a todos esos problemas? Bueno, pero antes quiero que compartamos un poco lo de la práctica de ayer. Empezaste a notar todas esas cosas que quizás no te dabas cuenta que contribuían en tu riqueza que a lo mejor antes no te dabas cuenta. Quizás fuiste a la tienda y de repente algo que tú pensabas que te iba a costar una cantidad de dinero te terminó costando otra cantidad de dinero y conseguiste un descuento, una oferta o algo. O quizás de repente recibiste la llamada de un amigo o una amiga que te invitó a almorzar o a tomarte un café o a hacer algo divertido que no te costó ningún tipo de dinero. ¿Cómo te sentiste al llenar tu cheque mágico, tu cheque mágico? Esa visualización de tener ya ese dinero en tus manos y poder hacer o comprar esas cosas que tú tanto deseas. ¿Qué te pareció? Aquí está mi cheque mágico. ¿Sentiste esa gratitud por el dinero recibido y por eso que te vas a comprar o por eso que vas a hacer? Cuéntame, me encantaría que me lo dijeras aquí en los comentarios. Porque cuando tú sientes y expresas la gratitud por las cosas que no hemos recibido, eso nos permite a nosotros conectarnos con esa energía de atracción que hace que nosotros podamos manifestar cosas inimaginables. Eso yo creo que es uno de los principios fundamentales que queremos sembrarte en este reto. Recuerda que una de las cosas más importantes aquí es que no es tu trabajo en preocuparte en cómo se van a manifestar las cosas, sino sentir ese constante agradecimiento y tomar acciones congruentes hacia tus sueños. Y justamente de eso se trata nuestro día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos sentimos abrumados por pequeños problemas cotidianos que parecen tonterías, pero son esas cosas que quizás no le conseguimos la respuesta en el momento y no sabemos cómo, cómo las podemos solucionar. ¿Y qué sucede? En ese momento nosotros nos frustramos y empezamos a quejarnos. Obviamente, sin saber que cuando nos enfocamos en el problema, ¿qué es lo que estamos atrayendo? Más problemas. Además de que yo siempre he dicho que una mente enfocada en un problema no va a conseguir soluciones. No las va a conseguir. Si tú solamente estás enfocada en el problema, si tú estás enfocado en el problema, 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 y no te enfocas en cómo podías solucionarlo, va a ser muy difícil que puedas conseguir soluciones. Yo siempre también he dicho que tú puedes ver la calidad de vida de una persona también por su forma de ver los retos que se le presentan. Y fíjate que yo normalmente me refiero a los problemas, me refiero como retos, ¿ok? Porque de la misma manera como este reto, la idea no es enfocarse en, wow, son 28 días, te van a hacer todas estas tareas, qué problema, es demasiado trabajo, no tengo tiempo, imagínate un mes de mi tiempo. No, la idea es realmente en tomarse un día a la vez. Y además de tomarse un día a la vez, la idea no es tanto enfocarse en todas las tareas, sino en el resultado final. Y no en el reto como tal, o quizás los problemas que les puedes encontrar a hacer un reto. La mayoría de las personas se enfocan solo en el problema. Y obviamente, este tipo de personas son capaces de encontrarle problemas incluso a las soluciones. ¿No has visto ese tipo de personas que tú les dices, ah, pero mira, lo podrías hacer de esta manera? No, lo que pasa es que de esa manera eso va a ser un problema. Bueno, ¿y qué te parece si intentas llamar a fulanito? No, pero es que yo sé que fulanito yo lo voy a llamar y no me va a contestar el teléfono, entonces eso me va a frustrar. Ah, bueno, ¿y si mandas este correo? Ay, no, lo que pasa es que yo no tengo tiempo para mandar ese correo. Ahora yo te invito a pensar, ¿tú crees que de esa manera las personas van a poder resolver sus problemas? ¿O esa persona en específico va a poder resolver sus problemas? ¿Tú crees? Y bueno, la idea de todo esto es que tú dirás, bueno, ajá, ok, todo esto suena muy bien, tienes razón, no debo enfocarme en los problemas, debo enfocarme en las soluciones, no me tengo que preocupar en el cómo, sino simplemente en encontrar esa solución. Pero, ¿cómo puedo utilizar la magia del agradecimiento para manifestar mis soluciones? Bueno, dime algo, ¿te ha pasado que quizás estabas pensando en algo que, fíjate esto, curiosamente no considerabas como un problema? Y de repente se te empieza a abrir todo un mundo de posibilidades, que tú dices, wow, qué cool, o sea, yo estaba pensando en esto y de repente, ah, se me aparecieron este poco de soluciones y este poco de oportunidad. Por ejemplo, imagínate que piensas en que, oye, ¿sabes qué? Ay, este techo, le hace falta pintura. Me gustaría pintar este techo porque se vería muy bonito. Uy, qué bonito se vería así pintadito. Mira, yo ya está de blanco, pero si le pongo un tono gris, a ver cómo quedaría. Uy, quedaría muy bonito. De verdad que me encantaría. Y aprovecharía de quitar quizás esta parte que está acá, que está como un poquito sin pintura, la podría reparar y se vería súper bonito. Bueno, y lo piensas y lo sueltas. Es algo así como que no lo consideras un problema. No lo ves desde el punto de vista como que dices, ay, este techo sí está feo. Yo la verdad que, ay, no sé qué voy a hacer. Que irán a pensar mis amistades cuando entren aquí y vean ese techo de esa manera. No, 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 no. Qué problema. ¿Y cuánto me va a costar el pote de pintura? O sea, no, eso va a ser... Y el tipo... Y empiezas a enfocarte de esa manera. Sino que simplemente lo ves como, ay, bueno, normal, tú de esas, mira, me encantaría verlo. Y lo visualizas como que ya está hecho. Y me quedaría bonito de este color, de aquel color. Y sí, no me lo veo. En algún momento lo haré. Y de repente, tú sales a la calle. Y vas por una tienda. Unas de estas tiendas que venden de todo. Y ves una oferta de pintura. Pintura gris al 50% de descuento. Y te dices, wow, y ese es justamente el tono de pintura que me gustaría. Wow, qué cool. Y dices, bueno, sabes que la voy a comprar por si acaso. Y aquí hay una oferta y tal. Entonces, de repente, sigues caminando y vas en la vida. Y de repente te llama una amiga. Ay, amiga, que sabes que te estaba llamando porque estoy súper contenta. Ahora, resulta que yo hace unos días tenía pensado en pintar la cocina. Y me he conseguido un señor que cobra barato. Cobra barato y además de eso hace un excelente trabajo. Imagínate. Te dices, wow, pintura. Señor que cobra barato. Y todo de una manera u otra se alineó para resolver algo que no considerabas un problema, pero que quizás era importante para ti. ¿Te ha pasado eso? Yo estoy seguro de que sí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia aquí es tu proceso de pensamiento. Porque, como te decía anteriormente, si para ti pensar en que tienes que pintar el techo es un problema, te vas a enfocar, como en el ejemplo que te di, en todo lo que puede salir mal o en todas las cosas que tienes que hacer para cumplir esa tarea. Por ejemplo, en el techo. Ah, no, que ahorita tengo que buscar y esto se me va a ensuciar y se me va a llenar de pintura y no que fastidio. Entonces, y te enfocas en el problema y sigues enfocado en el problema. Entonces, en ese momento, ¿qué terminas tú haciendo? Atrayendo más problemas. Lo mismo nos pasa a nosotros con lo que son los problemas cotidianos. Puede que a lo mejor tu problema es que no tengo suficiente tiempo para hacer todas las cosas que tengo planeadas. O dices como que, ¿sabes qué? Necesito ayuda en la casa. O sea, estos son demasiadas tareas en mi casa y no sé qué hacer. O quizás piensas, mira, tengo demasiado trabajo y no sé por dónde empezar. O necesito ayuda. O quizás quieras encontrar algo en particular. Quisieras encontrar un nuevo estilista, un nuevo destista, un médico, una niñera, una nueva idea de negocios. Una manera de reducir tus intereses. Una entrada adicional de dinero. O quizás tu problema puede ser que alguien te puso una situación incómoda y no sabes cómo contestarla. Lo que pasa con todas estas cosas es que todas estas tareas cotidianas al final terminan abrumándonos y nos crean frustración. Y como nos crean frustración, ¿nos llevan a qué? Nos llevan a la queja. Y empezamos a quejarnos. Ay, que ese estilista que yo tengo no me gusta, me encantaría encontrarme otro, pero es que eso es muy difícil encontrar a otro estilista que me ayude, que no sé qué. Y te enfocas en el problema. O necesito una niñera, pero entonces imagínate ponerse a pensar en tener que confiar en otra persona para dejarle a mis niños. ¿En qué te estás enfocando? En el problema. Y de esa manera va a ser muy difícil, muy difícil que le consigas una solución. Y justamente la práctica de hoy se enfoca en utilizar la energía de la gratitud para poder resolver esas cosas que consideras problemas o esas cosas que quizás no sepas cómo resolver. O esas cosas para las cuales quizás no tengas la respuesta. O sea, sabes que por ejemplo tienes que reducir tus intereses pero no sabes cómo hacerlo. Porque cuando tú combinas el poder de la gratitud con la ley de la atracción, tú vas a ver cómo de repente las circunstancias, los acontecimientos, empiezan a alinearse mágicamente y empiezan a trabajar para ti. Y de nuevo, no necesitas saber cómo. Lo único que tú te tienes que enfocar es en sentir esa gratitud de lo que sea que tú deseas resolver. Yo ayer te di un par de ejemplos de cosas que me pasaron a mí con respecto a la abundancia, al dinero, que de repente cerré un negocio importante de algo que yo consideraba como un reto. Mi reto era, como te había comentado, que yo tengo muchas cosas en un depósito que me está costando dinero. Yo decía, ajá, ¿qué puedo hacer yo para desocupar ese depósito, para ahorrarme ese gasto de ese depósito? Obviamente, empecé a pensar, bueno, podría vender todas las cosas. Ajá, ¿y a quién se lo puedo vender? Y de repente, me empiezan a llegar las soluciones. Mira, ¿por qué no le dices a esta persona? O pones un anuncio aquí, o pones un anuncio allá. Excelente. Yo lo veo como un reto, porque obviamente es un gasto que estoy generando todos los meses, pero no lo veo como un problema. Y de repente, me llama un amigo ayer, que te comenté justamente en la práctica de ayer, y me dice, Alfredo, tengo un señor que te quiero comprar todo. Y yo como que, ¡guau! Gracias, 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 gracias. Increíblemente. Otra, por ejemplo, para ideas de negocio. Yo estaba buscando, obviamente con todo esto de la pandemia, ¿qué podemos hacer nuevo que pueda ayudar a las personas a ser más eficientes con sus operaciones? Y lo solté. De repente, una persona, un cliente mío, está utilizando una de las herramientas que le recomendó. Y me dice, oye, Alfredo, esta herramienta ha sido muy buena. Tú nos podrías ayudar a nosotros en mejorar cómo esa herramienta la podemos utilizar. Y yo, ¡guau! Esto es algo que yo podría hacer como un servicio. No lo había considerado porque es una herramienta que nosotros utilizamos internamente para nosotros. Pero en la otra empresa, siendo una empresa de tecnología, ¿por qué no ofrecerle a las personas esa herramienta y crear una alianza con esta empresa? Y eso fue justamente lo que hicimos. Me puse en contacto con esa empresa, le dije, mira, me encantaría vender tus soluciones, yo tengo todo este trayecto, ¿qué te parece? Entonces, tuve la reunión y gracias a Dios hemos sido aprobados para distribuir esas soluciones. Lo mismo era con lo que te comentaba con respecto a, yo tengo una tarjeta de crédito que la utilizamos para pagar unas pólizas o para pagar unos gastos. Y bueno, se les fue acumulando cierto saldo. Y yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer en este momento? Porque, ok, yo podría pagar la tarjeta de crédito, pero entonces pierdo cierta liquidez. Pierdo liquidez para hacer otras cosas que ahorita nos interesan más. Y bueno, ¿qué puedo hacer? De repente, me llega un correo electrónico de una oferta de un banco. Le ofrecemos la compra de su saldo al 0% de interés. Yo, mira, ahí está la solución. Empecé a aplicar y la tarjeta, fija, justamente hoy me llegó la tarjeta. Entonces, de eso se trata. Se trata justamente de que tú pienses, ajá, no sabes cómo puedes resolver algo. Pero sabes que lo tienes que hacer. Entonces, justamente hoy lo que vas a hacer es que vas a escribir una lista de tareas pendientes. Tareas. Fíjate que lo estamos llamando tareas, no problemas. ¿Ok? Vas a hacer una lista de esas cosas que te gustaría que se resolvieran. Y le vas a poner un título que se va a llamar Lista Mágica de Tareas Pendientes. Cosas que están por resolverse. Entonces, allí lo que vas a hacer es que vas a anotar todas esas cosas que quizás no tengas tiempo que hacer. De hacer esas cosas que tú quizás no quieras hacer. Como que, bueno, hay que lavar todo el piso del apartamento y no quiero hacer eso. O tengo que hacer, quizás, cortar el jardín. No lo quiero hacer. Ese tipo de cosas que tú no quieras hacer. O esas cosas que quieras resolver o esas cosas a las cuales tú necesites encontrarle respuestas. Y lo vas a hacer para cosas que sean tanto insignificantes, como pequeñas cosas, tonterías, que tú me dices, bueno, quiero conseguir un nuevo dentista. Hasta situaciones que sean importantes en tu vida. Necesito una idea de negocio que me permita a mí generar un nuevo ingreso. Lo que vas a hacer es que vas a pensar en todas las áreas de tu vida en las que tú necesitas que algo se resuelva o algo que te gustaría que alguien hiciera por ti. Cuando terminas de hacer esa lista, puedes tener 10, 20, 40, las que tú sientas que necesitas resolver, lo que vas a hacer es que vas a escoger tres cosas en las que te quieras concentrar hoy y visualizar la resolución o la respuesta de esas cosas mágicamente. Lo que te vas a enfocar es en visualizar cómo todas las personas, todas las circunstancias, todos los acontecimientos se van alineando en servicio para ti y cómo cada una de esas cosas ya está resuelta. Ya conseguiste la respuesta, ya te llegó la persona que va a hacer eso que no quieres hacer. Conseguiste la respuesta perfecta a lo que estabas buscándole solución. Y vas a sentir el agradecimiento profundo y obviamente vas a decir las palabras gracias, gracias, gracias. Lo que vas a hacer es que le vas a dedicar por lo menos un minuto a cada una de esas cosas. Recuerda, tienes tres, un minuto cada una son tres minutos solamente, aparte del tiempo que vas a necesitar para hacer tu lista de esas cosas pendientes. Y mañana, si tú quieres, lo que vas a hacer es que te vas a enfocar en tres cosas más. Y así lo vas llevando, te enfocas en tres cosas más hoy, tres cosas más mañana y así sucesivamente. Pero recuerda, enfócate no tanto en el problema, enfócate en que ya eso está resuelto y que la solución perfecta, en armonía, perfecta, como ya te había comentado anteriormente, se va a manifestar y eso ya está resuelto. Las personas y las circunstancias que necesitas están allí para ti, en servicio para ti. ¿Ok? Así que, para la práctica mágica del día de hoy número 18, recuerda que tienes que contar tus bendiciones y vas a repetir los pasos de la práctica mágica número 1. Vas a hacer una lista de tus 10 bendiciones, de tus 10 agradecimientos, vas a escribir por qué estás agradecido por cada una de esas cosas, vas a releer tu lista y vas a decir las palabras mágicas gracias, gracias, gracias por cada una de esas cosas que has recibido. Luego vas a escribir una lista de las cosas más importantes que tengas que hacer o esos problemas, esos retos que quieras resolver, le vas a poner el título a la lista de la lista mágica de tareas pendientes. Luego de eso vas a elegir tres cosas más importantes las que te quieras enfocar, ¿Ok? Las que estén dando más dolorcitos de cabeza, digámoslo así. Imagina que esas cosas ya están hechas por ti, ¿Ok? Le vas a dedicar por lo menos un minuto a cada una de esas tres cosas y te vas a convencer que eso ya está hecho, las personas que necesitas ya están allí y vas a sentir una enorme gratitud porque ya eso está resuelto, ¿Ok? Y hoy, ya sabes, antes de dormir, hoy si la te vas a hacer, vas a agarrar tu piedra mágica, vas a pensar en todos los acontecimientos del día de hoy, vas a escoger uno y por ese uno vas a dar las gracias, gracias, gracias. ¿Ok? En la próxima práctica nos vamos a enfocar en dar pasos mágicos para atraer el éxito. ¿Qué te parece? Pero, por hoy, solo quiero desearte una feliz resolución a todos tus problemas. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal. ¡Gracias!